Esa impresión que valga, ella se duya, se sicala y se maquilla Llega a la disco y con la musa se motiva, yo sé lo que anda buscando Y yo que soy un fresco, le voy a dar lo que ella me pida Y ella se duya, se sicala y se maquilla, llega a la disco y con la musa se motiva Yo sé lo que anda buscando, yo que soy un fresco, voy a meterle con flow Tienes que bailar, tienes que perrear, tienes que sudarlo Y si quieres calentar, me puedes soltar tu flow Me dicen que tú eres brava y eso es lo que quiero ver Bailando con la pista clave y eso no me lo quiero perder Dime que tengo que hacer, pa' que me suelte un momento Que yo tengo los condimentos para poderte envolver Yo tengo la musa encendida, pati malcria, tanta vela era y ni siquiera está encendida Hola, te simulas bien, que bien entonces ven mi fuma Aquí, de este nalga y traje, traje de hace forma Aquí, después de aquí, solucura que asegura Cura, nena, tú vas pa' la luna, suma la dosis Seis fíjate, trago una feria desordenada Un debate subica, desorienta, comas canepete Y la mezcla que alimenta esa hambre de weekendes Discoteca, boche de amigas, mujeres que quieren salir en cendilla Sin importarle el sol derretía Como si yo lo que quería, la doy me sacudía Me dicen que tú eres brava y eso es lo que quiero ver Bailando con la pista que acaba y eso no me lo quiero perder Dime que tengo que hacer, pa' que te suelte un momento Que yo tengo los condimentos para poderte envolver Al ver tu movimiento, el reggaetón un poco lento Seguimos el procedimiento Dale no, perdamos tiempo, yo no vine a cober cuento En la situación me entraja La disco con piquete en las manos Al feo mete, le gusta parar tu leal Eso duro le somete, no descansa Siete días, la semana hay party Come on baby, move your party Quiero que me grite daddy Eres rompediscoteca y sé que te gusta el perreo Perrea sin compasión Que eso aparte es lo que quiero Porque me han dicho que eres brava y quiero toquetearte Entonces dale mami pa' la tuya, ponte Es impresión que valga Ella se duya, se cala y se maquilla Llega a la disco y con la musa se motiva Yo sé lo que anda buscando Y yo que soy un fresco Le voy a dar lo que ella me pida Ella se duya, se cala y se maquilla Llega a la disco y con la musa se motiva Yo sé lo que anda buscando Y yo que soy un fresco Voy a meterle con flow Tienes que bailar, tienes que perrear Tienes que sudarlo Y si quieres calentar me puedes soltar Tu flow criminal La evolución del género Sigue trayendo nuevos exponentes al juego Con productores musicales como Los nativos Ya y Toli Nuestra música mejora Get a start La película No va a llorar Bienvenidos a la película de reggaeton Badlands Entertainment Ok Esto es para mujeres que son fieles al jangueo Obligado Y les gusta llegar bien pa' abajo Bien pa' abajo La película Ya tú sabes Los nativos Badlands B.R. 11 Go Philly New York Miami El mundo entero El mundo Yeah 2008 Los nativos Los nativos Los nativos Los nativos Los nativos Los nativos Los nativos